La historia económica y social de España de los últimos 40 años es la historia de un desencuentro. La historia de una verdadera antinomia nacional, que hoy se agudiza y amenaza con hacernos perder nuevamente el tren del progreso, como ya lo ha perdido España tantas otras veces desde los inicios del XIX, entre guerras civiles, cacicadas varias y dictaduras de diverso pelaje. Por un lado, en las últimas décadas hemos protagonizado un colosal esfuerzo colectivo que ha permitido dotarnos como sociedad de un sistema de educación pública superior, el cual ha contribuido decisivamente a elevar lo que es, sin duda, la generación mejor formada que ha parido jamás este país, algo que, a fuerza de repetirse, se ha convertido ya en un tópico. Por otro lado, la matriz productiva heredada de lo que se conoció como el tardofranquismo ha ido tomando una deriva creciente, que nos desplaza cada vez más a la periferia económica de lo que Immanuel Wallerstein llamó el sistema mundo. Una matriz productiva en la que han ido ganando peso sectores como la construcción o los servicios, entre otros sectores caracterizados por una baja productividad, resultado de la relativamente escasa cualificación de la mano de obra requerida. Por supuesto, no tienen nada de malo per se estos sectores. El problema viene cuando la División Internacional del Trabajo nos ha empujado a esta especialización perversa. Es decir, cuando nos hemos preparado como país y como generación para ejercer todo un cúmulo diversificado de profesiones técnicas y de alta cualificación para una economía que apenas demanda y absorbe camareros y albañiles. He aquí el desencuentro. He aquí, señorías, la antinomia histórica de la España contemporánea. Un gigantesco y continuado esfuerzo colectivo, como decía, para elevar el nivel educativo y técnico de nuestros trabajadores que ha sido evacuado por el retrete de la historia, que ha redundado en la frustración laboral de millones de personas que han debido abandonar el país o contentarse con asumir labores no cualificadas. Mal negocio para un país que ha desperdiciado tamaña inversión educativa en perjuicio de sus ciudadanos y en beneficio de Inglaterra, Alemania o los Estados Unidos de América. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Existen muchas razones, pero las razones políticas se imponen. En gran medida hemos llegado hasta aquí porque el bipartidismo de las últimas décadas no ha sabido nunca salir de la miopía producida por el ciclo electoral. No ha sabido o no ha querido trascender este umbral de cuatro años para planificar, consensuar e implementar un plan nacional sostenido en el largo plazo destinado a la transformación profunda de esta, nuestra matriz productiva, en un proyecto cuyo despliegue ha llevado a otros países lustros y décadas. De hecho, la política de I+.D. en España se ha utilizado para cuadrar presupuestos antes que para producir resultados tangibles y estructurales en nuestra economía. Es decir, cuando la cosa ha ido medio bien, medio bien ha ido la investigación. Cuando la cosa ha ido medio mal, han sido estas partidas las primeras sacrificadas en el altar de los recortes que tan religiosamente han implementado unos y otros. Ciertamente, el Gobierno zapatero realizó un importante planteamiento de carácter estratégico que llevó a aumentar los gastos de I+.D. hasta alcanzar un pico en los presupuestos generales del Estado en 2009. El PSOE nos dice ahora que en la pasada legislatura el Gobierno del PP redujo casi a la mitad de estas partidas. Y esto es absolutamente y objetivamente cierto. Pero también omite el hecho cierto de que ya antes de la llegada de Rajoy a la Moncloa, la Administración Socialista había inaugurado la senda recortadora en I+.D., de manera que el Partido Popular no ha hecho sino prolongar esta tendencia en los últimos cuatro años. En Podemos hemos colocado las políticas de investigación y desarrollo en el centro de nuestros planteamientos sociales y económicos. En primer lugar, hemos apuntado a la necesidad de poner en marcha un plan de rescate urgente para frenar y revertir la fuga de cerebros que tanto daño ha hecho a nuestra economía y a nuestras familias. En segundo lugar, hemos apostado por promover un gran pacto de Estado que nos permita, de una vez por todas, salir de este bucle y consensuar un proyecto real de país que nos haga dueños de nuestro destino y no sus parias. Un plan que comprometa a todos los partidos para mantener determinados niveles y calidades de inversión en I+.D. al margen del ciclo económico por el que se atraviese. Un plan que establezca, por cierto, un horizonte al que se quiere arribar en el largo plazo a través de estas políticas. Algo que no se contempla en los textos discutidos hoy aquí y que para nosotros es clave. Voy terminando, señor presidente. Es decir, no basta con aumentar las revoluciones del motor innovador, sino que hay que saber a dónde lo dirigimos, porque bien podríamos estar invirtiendo en el desarrollo de, por ejemplo, armas nucleares o energías fósiles, y esto tampoco nos llevaría a buen puerto, ¿verdad? Nosotros creemos que este horizonte es el de una sociedad del conocimiento, el de una economía verde, sostenible desde el punto de vista medioambiental y eficaz en el uso y combinación de fuentes energéticas renovables cuyas potencialidades en España apenas han sido exploradas. Bienvenidas sean, pues, las propuestas para el aumento de la inversión en Imasd que se han puesto hoy encima de la mesa de esta comisión, señorías. Mi partido no tendrá mayores problemas en apoyar las mismas. Al contrario, solo espera que el resto de partidos se pronuncien también sobre ese horizonte estratégico que nosotros planteamos y que apuesten decididamente por un pacto de Estado sostenido en el tiempo. Que apuesten con honestidad y con lealtad. Es decir, que no plasmen en papel desde la oposición lo que luego no se atreven a implementar desde el Gobierno. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.